La oscura realidad de Los Ángeles, California, que nadie te cuenta. La ciudad de Los Ángeles fue la que dio origen al Internet, específicamente en la Universidad de California, Los Ángeles, la escuela con más estudiantes en todo el estado de California. En 1983, un grupo de investigadores se conectaron a ARPANET, la red militar del gobierno, siendo esta la primera vez que un grupo de civiles se conectaron a la red del gobierno, creando el Internet Protocol, o IP, para que las computadoras se pudieran comunicar entre sí. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, con una población de 18.7 millones de personas en el área de Gran Los Ángeles, es decir, abarcando los cinco condados, Ventura, Riverside, San Bernardino, Orange County y Los Ángeles. Los Ángeles es la ciudad donde se inventó la guitarra eléctrica, el avión Castle Lockheed F-117 Nighthawk, Disneylandia, la Barbie y el primer transbordador espacial. Sin embargo, hace un buen tiempo que Los Ángeles parece haberse roto, plagada por una desigualdad peor que en el resto del país. Hoy muchos jóvenes la abandonan, al mismo tiempo que las minorías ven como no se resuelve el trato desigual que reciben. ¿Por qué la ciudad puede salirse de control en cualquier momento, como pasó en 1965? En 1870 había 5.000 habitantes, para 1900 ya eran 100.000. ¿Qué pasó? ¿En cualquier momento puede haber un gran terremoto, como el terremoto de Norwich de 1994? ¿Qué es el infierno de Skid Row? ¿Por qué Detroit, siendo más pobre que Los Ángeles, no tiene un problema de personas sin hogar? ¿Por qué hay tanto riesgo de incendio masivo en Los Ángeles? ¿Por qué Los Ángeles es una zona donde en cualquier momento pueden suceder desastres naturales masivos? ¿Los Ángeles tienen pozos petroleros ocultos dentro de la ciudad? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. La ciudad puede salirse de control en cualquier momento, como durante los disturbios de Watts, de 1965. En los 60, las ciudades de Estados Unidos ardían. El descontento por la guerra de Vietnam, más las duras condiciones en los guetos, explotaron en disturbios desde Detroit a Chicago y desde Nueva York a Los Ángeles. En agosto de 1965, en Los Ángeles, se desataron los disturbios de Watts. El detonante fue el trato brutal de la policía hacia la minoría proamericana. Solo la Guardia Nacional pudo contener la destrucción que terminó con las vidas de 34 personas y costó más de 40 millones de dólares en daños. La ciudad tendría que esperar hasta 1992 para ver otro levantamiento tan letal. La historia de Los Ángeles empieza en 1781, cuando 44 colonos de la Nueva España llegaron, los pobladores de Los Ángeles. Los Ángeles tuvo su origen en 1781, cuando llegaron 44 colonos de la Nueva España y se asentaron en lo que hoy es el centro de la ciudad. Esos 44 colonos se dividían en 22 adultos y 22 niños, y se les conoce como Los Pobladores. Originarios de Sonora, Los Pobladores encarnan una de las paradojas irresolubles de Los Ángeles. Es una ciudad fundada por inmigrantes que nunca ha sabido integrar a quienes vienen de afuera, porque, de los pobladores originales, 20 eran afroamericanos o nativos americanos. Aún hoy el nombre que les dieron esos primeros colonos a la ciudad es cuestión de debate. Para algunos historiadores fue el Pueblo de la Reina de Los Ángeles, mientras que para otros fue el Pueblo de Nuestra Señora de Los Ángeles, de Porciúncula. En 1870 había 5.000 habitantes, pero para 1900 ya eran 100.000. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas, los ferrocarriles y los promotores. En 1876, la Southern Pacific Railroad completó un tramo de sus vías del tren que unía a Los Ángeles con San Francisco. Esto aceleró el número de personas que se mudaron a Los Ángeles, buscando un mejor clima. En 1885 entró el ferrocarril Santa Fe, que unía al noreste de Estados Unidos con el sur de California, haciéndole competencia al Southern Pacific Railroad y empezando una guerra de precios. Bajó tanto el costo que solo costaba un dólar de ir desde la ciudad de Kansas a Los Ángeles. Mucha gente se mudó a Los Ángeles por esta razón. Hasta 120.000 personas se mudaron solo en el año de 1887. La segunda razón del crecimiento fueron los promotores. Estos publicaron y distribuyeron panfletos, artículos y libros sobre Los Ángeles, donde hablaban del maravilloso clima mediterráneo y saludable de la ciudad, que podía hasta curar enfermedades como la neumonía, la tierra fértil para la agricultura y las hermosas misiones españolas cercanas. Ese salto demográfico causó una de las expansiones industriales más rápidas de Estados Unidos, alimentada por recién llegados de todas partes del mundo. Los angelinos de hace más de un siglo entendieron que podían hacerse ricos si se desplazaban a San Francisco y su puerto en el comercio con Asia, pero además si transformaban a su ciudad en un centro de servicios financieros y de transporte que superara a su vecina del norte. Para lograrlo, contaron con la ayuda de muchos recién llegados de la costa este, que invirtieron fuertemente en la creación de bancos y trenes. Es gracias a ese dinero viejo del este que creció el primer distrito financiero en el downtown. La economía de California Originalmente fue el petróleo lo que permitió el desarrollo de Los Ángeles. De la producción petrolera se derivó su desarrollo industrial, una marca que aún conserva, pues en la actualidad Los Ángeles es el centro manufacturero más grande del país. Casi al mismo tiempo que despegaba la industria, a fines del siglo XIX, Los Ángeles se convirtió en algo que también es todavía un centro turístico. De hecho, muchos de esos inversionistas del este que mencionamos llegaron primero como turistas. Ambas industrias se sirvieron de una mano de obra barata que permitió que la población creciera, hasta convertirse hoy en la segunda ciudad de Estados Unidos por número de habitantes. Industrial y turística, pronto la ciudad miraría hacia el Pacífico, construyendo así lo que sería el origen del puerto de Los Ángeles, en San Pedro. Con el siglo XX llegaría la actividad económica por la que conocemos a Los Ángeles, el cine. Lo que hoy es Hollywood, fue incorporado como suburbio de la ciudad en 1903, para terminar fundiéndose con ella en 1910. Hollywood también es una creación de hombres que llegaron del este, muchos de ellos cineastas pioneros de Nueva York, que vieron en el clima de Los Ángeles la posibilidad de hacer películas todo el año, lo que los haría ricos. Ya más avanzado el siglo XX, Los Ángeles sumaría la tecnología a su abanico de actividades económicas, cuando se convirtió en un centro de investigación y desarrollo aeroespacial después de la Segunda Guerra Mundial. 2. EL ETERNO CAOS DEL TRÁFICO EN LOS ÁNGELES Los Ángeles es una ciudad construida en torno al automóvil, y no de las personas. Para quienes la visitan por vía aérea, la pesadilla comienza apenas tratan de salir del LAX. Los autobuses son los responsables de mover al 70% de los pasajeros que usan el transporte público, no obstante, viven atorados en el tráfico. El metro es limitado y pasa con poca frecuencia para el volumen de usuarios, pero peor, no siempre es la forma más segura de viajar en Los Ángeles. Ese caos no mejora a medida que el visitante se acerca a la ciudad, y eso es algo que las autoridades saben, por eso planean invertir la fortuna de 120.000 millones de dólares en la red de transporte citadina de aquí a 2056. La cantidad no debe confundirte, en realidad es poco para una ciudad en la que 10 millones de personas manejan sus autos todos los días, las mismas autoridades lo reconocen. Lo que estas no aceptan es que el plan es una forma de maquillar las deficiencias del transporte angelino de cara a los Juegos Olímpicos del año de 2028 y a la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Lo desastroso del sistema de transporte angelino también es un indicador de la división social, porque afecta más a los más pobres y a quienes tienen movilidad reducida. A los ricos les va algo mejor, en lugar de pasar los embotellamientos apiñados en un autobús, tienen el privilegio de hacerlo en sus propios autos. Número 3. El problema de la pobreza y la desigualdad en Los Ángeles. Aunque hablaremos de ella enseguida, la peor falla que atraviesa Los Ángeles no es la de San Andrés, sino la brecha entre pobres y ricos. La crisis sanitaria lo puso en evidencia porque en Los Ángeles, la proporción de muertos entre los más pobres fue más alta que en otras ciudades estadounidenses, donde también campea la desigualdad. Los bajos suelos, la falta de ascenso social y el trato a las minorías son los rasgos de la peor cara de Los Ángeles, que continúa rezagada a pesar del avance social del resto del estado. Porque desde los 90, el condado de Los Ángeles es el responsable por las peores cifras de pobreza de toda California, una realidad que queda oculta detrás de la crisis de indigentes de San Francisco. Esta realidad es parte de un contexto más amplio, la creciente desigualdad en Estados Unidos, pero tiene ingredientes propios, como un cambio demográfico brutal que ha visto ascender a la comunidad afroamericana de un 47% en 1980 a un 73% en la actualidad. Este crecimiento de la comunidad afroamericana vino acompañado por la disminución de la clase media para producir una ciudad con dos extremos, una mayoría de habitantes pobres, al margen de las oportunidades que ofrece Los Ángeles, y una minoría de ricos con casi nadie en el medio. 4. EL PELIGRO DE LAS PANDILLAS EN LOS ÁNGELES La fase actual de la batalla entre la policía y las pandillas angelinas se remonta a hace tres décadas, y no hay evidencia de que los uniformados la estén ganando. El auge de las bandas integradas por latinoamericanos fue una consecuencia de la intervención estadounidense en Centroamérica durante la última etapa de la Guerra Fría. Expulsados por la guerra en sus países, miles de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños llegaron a una ciudad que nunca los acogió como iguales, y encontraron en las bandas el sentido de pertenencia, que la urbe les negaba. Así se configuró la MS-13. Más allá de sus efectos en la vida de la ciudad, la conformación de las pandillas es un reflejo de todo lo que está mal en Los Ángeles. Las primeras pandillas en dominar el bajo mundo angelino eran mexicano-americanas, que se crearon entre los 20 y los 30 del siglo pasado como respuesta al maltrato a los inmigrantes del sur. Luego, entre los 40 y los 50, cobraron auge las pandillas de afroamericanos por la misma razón. Ese es el contexto en el que se formaron después los Bloods y los Crips. Al mismo tiempo que aseguraban el flujo de reclutas, las bandas diversificaron su actividad hasta convertirse en la hidra que son hoy, y que abarca todos los delitos posibles. Incapaz de cortar todas las cabezas de esa hidra, la policía cometió un error fatal. Empezó a identificar a las bandas con las comunidades donde operan, con lo que se ganaron la mala voluntad de los vecinos que ya no colaboraban en la lucha contra las pandillas, atrapados en el fuego cruzado. 5. En cualquier momento puede haber un terremoto, como el de Northridge, en 1994, de 6.7 de magnitud, en el que murieron 57 personas. Bajo tierra, el sistema de fallas más endiablado de todo Estados Unidos amenaza con fracturar Los Ángeles. Hace décadas, el gobierno estadounidense tenía identificados los dos desastres naturales, con un potencial destructor, tal que se les considera un evento de extinción. El primero era una tormenta catastrófica en el Golfo de México, que hiciera ceder los diques en Nova Orleans. Eso sucedió en 2005. El segundo es un terremoto catastrófico en la zona de Los Ángeles. Esto todavía no sucede. Lo más cerca que ha estado la ciudad del cataclismo que se espera es el terremoto de Northridge, en 1994, que tuvo una magnitud de 6.7 en la escala de Richter. Este movimiento de tierra fue tan fuerte que se sintió no solo en San Diego, sino también en Las Vegas y Phoenix. El epicentro estuvo en el Valle de San Fernando, a unos 32 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y su saldo fue de 57 muertos, 8.700 heridos y pérdidas de entre 13 y 50 mil millones de dólares. Esos daños se extendieron a lo largo de 137 kilómetros y se ensañaron particularmente en la red de autopistas, inhabilitando la autopista de Santa Mónica y la Interestatal 10, la vía más congestionada del país. Pese a toda su destrucción, el de Northridge, es menor al sismo categoría Godzilla que se espera. ¿Por qué Los Ángeles es una zona de riesgo de terremotos? Tiene más de 100 fallas activas. Los Ángeles descansa sobre el sistema de San Andrés, una intrincada red de fallas que cruza el subsuelo de la ciudad. San Andrés es muy peligroso porque en realidad es una colección de sistemas de fallas más pequeños, formado por varios sectores, entre ellos el de la falla de San Andrés, propiamente hablando, el de la falla de San Jacinto, el de la falla de Elsinore, la falla de Raymond, la falla de Santa Mónica, la falla de Hollywood y la falla de Newport-Inglewood. Algunos de estos cientos de fallas atraviesan Los Ángeles, mientras que otras la rodean, por lo que cualquier terremoto en el área de la falla de San Andrés la dañará gravemente. 6. EL INFIERNO DE SKIR ROW Los Ángeles alberga el mayor campamento de indigentes de todos los Estados Unidos, un infierno llamado Skid Row, ubicado a pocos kilómetros de los rutilantes Beverly Hills y Bel Air, en el centro histórico de la ciudad. Es un área de menos de un kilómetro cuadrado, donde se hacinan hasta 4.000 indigentes. Muchos de ellos son enfermos mentales, otros se han escapado de la justicia. Cuando llega la noche a Skid Row, la gente desenrolla cartones viejos para echarse a dormir sobre las aceras. Algunos, con más suerte, usan como refugio tiendas viejas de acampar, que le dan al lugar su imagen característica. Los más afortunados son quienes pueden dormir en los refugios administrados por las organizaciones benéficas antes de pasar el día en Skid Row. Y no se trata solo de angelinos, porque a Skid Row vienen a parar indigentes de todas partes, aunque el mayor peso lo tienen quienes provienen de la costa oeste. No importa lo que intenten, las autoridades no han podido desalojar a los indigentes del campamento porque no tienen dinero para implementar la principal solución para algunos, proveer con casas a quienes viven en la calle. Sin embargo, hay quienes creen que el problema no se arreglará dando casas a quienes viven en las calles, sino corrigiendo los dramas personales que los arrojaron en ella. La otra terrible falla en el intento de desmantelarlo es la óptica represiva con que el gobierno de la ciudad se enfrenta a Skid Row y que criminaliza a los indigentes en lugar de procurar su rehabilitación. Skid Row es la peor muestra de una tendencia en la que Los Ángeles se diferencia de algunas otras ciudades grandes de Estados Unidos. Nos referimos al crecimiento de la población de indigentes. Hace 10 años se calculaba en 58.000 el número de indigentes, solo en el condado de Los Ángeles, hoy son más de 75.000. Pero lo peor de Skid Row son los pacientes hospitalarios, que no pueden pagar sus gastos médicos y que son arrojados en él. Número 7. Hay 171.000 personas sin hogar en Los Ángeles. Cuando ampliamos la mirada hasta abarcar todo el área metropolitana de Los Ángeles, la cantidad de indigentes salta de los 75.000 que acabamos de mencionar a unos 171.000. Es imposible no verlos para quien vive en la ciudad o sus alrededores. Están en aceras y parques, en campamentos más pequeños que Skid Row o solos. Los números hablan por sí solos. California reúne al 12% de la población estadounidense, pero al mismo tiempo al 30% de sus indigentes, con el epicentro de todo sucediendo en Los Ángeles. La situación es tan desesperada que ha llevado a algunos a proponer medidas poco ortodoxas. Les quieren cobrar más impuestos para resolver el problema de las personas sin hogar. Darle 1.000 dólares al mes resolvería el problema. Unos académicos han calculado que, si se les paga mensualmente a los indigentes entre 750 y 1.000 dólares, desaparecerán de las calles. Estos profesores creen que los indigentes usarán el dinero para alojarse en hoteles, pensiones o con familiares y amigos. Los proponentes dicen que los resultados en pruebas pilotos son prometedores y que los indigentes, en su mayoría, usarán el dinero para vivir en un mejor sitio. El enfoque parece ignorar que muchos de quienes viven en las calles están enfermos, así que es muy probable que algunos gasten el dinero en medicinas, otros tal vez lo hagan en cosas peores. Además, la iniciativa tiene dos cosas no resueltas. No establece de dónde saldrá el dinero, ni tampoco cómo seleccionar a los beneficiarios. Los académicos que diseñaron la propuesta le dejaron la financiación a los políticos, que echaron mano de la receta de siempre, subir los impuestos. Y es que el plan del gobierno local es subir un impuesto de 2017, que pecha con un cuarto de centavo a los angelinos, a medio centavo de dólar, para financiar la propuesta. Sin embargo, hay críticos que creen que, incluso si supera sus fallas, el programa solo incrementará la cantidad de gente viviendo precariamente en el estado, por lo que cambiará un problema por otro. ¿Por qué Detroit, siendo más pobre, no tiene un problema de personas sin hogar? En Detroit, mucho más al este, existe una realidad a la que tal vez Los Ángeles debería prestar atención. La ciudad del motor, siendo más pobre, no tiene un problema de personas sin hogar tan grande como Los Ángeles. ¿Por qué? En parte por una red de solidaridad social que no existe en Los Ángeles, pero sobre todo porque Detroit posee una oferta de casas para alquiler más accesible que la ciudad de la costa oeste. La ecuación es simple. Al ser una de las ciudades más pobres del país, el costo de la vida es más barato, y eso incluye alquiler y servicios públicos. En Los Ángeles, sucede todo lo contrario. Es una ciudad cara para vivir, y los primeros en averiguarlo son quienes tratan de alquilar. Número 8. 430.000 propiedades están en riesgo de quemarse en Los Ángeles. Ese infierno angelino podría arder más si solo una fracción de las más de 430.000 propiedades que están en riesgo de quemarse llegan a incendiarse. Sí, como lo oyes, en Los Ángeles están en riesgo de incendio el 62% de toda la propiedad inmobiliaria, según el portal RixFactor. La causa, los incendios forestales. Y a medida que el cambio climático empeore, la posibilidad de que la ciudad se convierta en humo y cenizas es más grande. Desde que se llevan registros, en 1932, los peores incendios en Los Ángeles han ocurrido a partir del año 2010, con hitos como el fuego que se desató en 2018 en Mendocino, el incendio más grande en la historia del estado. ¿Por qué hay tanto riesgo de incendio en Los Ángeles? Desde siempre, toda California ha sufrido intensas temporadas de incendios en verano, pero la combinación entre alta densidad poblacional y el cambio climático puso en la mira de las llamas lo que otrora eran campos despoblados. Entonces, hasta ahora tenemos dos de los tres factores que se necesitan para desatar un incendio, calor y combustible. Los expertos dirán que el tercero es el oxígeno, y tendrían razón, pero el otro elemento es la intervención humana. Aunque a veces solo es mala suerte, como sucedió con el incendio Carr en 2018, que comenzó cuando la llanta de un camión estalló y el rin, en contacto con el pavimento, arrojó chispas a la vegetación. El resultado fue el sexto mayor incendio en la historia de Los Ángeles. Sin embargo, la peor contribución humana a los incendios en Los Ángeles es la escogencia de lugares para vivir. Cada vez más los residentes de la ciudad se mudan a los bosques cercanos, precisamente la zona más propensa a incendiarse en verano. A todos esos factores se suma uno que tal vez es el más improbable, el éxito en el combate de incendios en California. Sí, los expertos afirman que cada vez que los bomberos apagan un incendio temprano, o lo evitan, un montón de vegetación se mantiene en pie, lista para arder la próxima vez que se desate un fuego. 9. ¿Por qué Los Ángeles es una zona de desastre, donde hasta hay grandes socavones? Hace un año vimos imágenes increíbles de huecos salidos de la nada, tragándose en segundos, autos y personas en Los Ángeles. Primero vinieron las lluvias de principios de año, que dejaron su propia estela de destrucción, y luego vinieron los socavones, y es que la tierra cedió después de que en pocos días de enero de 2023 cayeran 45 centímetros cúbicos de agua. Unos meses después, la tormenta Hillary produjo su propia cosecha de socavones e inundaciones entre Los Ángeles y San Diego, como no se había visto en 84 años. Al principio, los agujeros en la tierra sucedían en autopistas y carreteras, con drenajes obstruidos, pero cuando la lluvia se prolongó, los socavones se empezaron a producir en calles residenciales de Los Ángeles. Aún con menos agua cayendo, tendríamos que esperar a febrero de este año para ver uno de los socavones más espectaculares de la ciudad, en la autopista 405, que la cerró por más de un mes. ¿Qué es un socavón? Los socavones son hundimientos que se producen por la erosión subterránea, cuando el agua se filtra desde la superficie. Pero los socavones no solo se tragan las vías, también devoran casas. A mediados del año pasado, un hueco en la tierra dañó una docena de casas de lujo en el suburbio de Rolling Hills Estates, al suroeste de Los Ángeles. Las imágenes son aterradoras para los propietarios. En un segundo las casas están intactas y al otro se desmoronan, quedando solo partes intactas al pie del abismo. 10. En 1923, Los Ángeles producía un cuarto de todo el petróleo del mundo. Los Ángeles está asentada sobre un inmenso yacimiento de petróleo que, en 1923, hizo de la ciudad el cuarto productor mundial de crudo. El descubrimiento del oro negro data de 1892, cerca de donde hoy queda el Dodger Stadium. Aunque no con la capacidad de otrora, la ciudad sigue siendo un productor importante, con su campo de Wilmington, ocupando el cuarto lugar por reservas, entre todos los yacimientos de California. Los Ángeles tiene pozos petroleros ocultos dentro de la ciudad. De su época de potencia petrolera, Los Ángeles mantiene pozos ocultos dentro de la ciudad. Están empotrados en su iconografía urbana, de tal forma que los angelinos los ignoran. Otros están disfrazados y ni los residentes saben dónde están. Lo último con lo que se suele asociar el glamour de Los Ángeles es con algo tan sucio como el petróleo. Pero esta vez, en lugar de un mapa con las mansiones de los famosos en Hollywood, vamos a ofrecerte uno con pozos petroleros a la vista de todos, en pleno Los Ángeles. Packard Well, este sitio queda a lo largo de Pico, en Midwildshire, y bajo la apariencia de un edificio de oficinas sin ventanas, esconde 52 pozos de petróleo y gas. Bevery Center, desde el techo del centro comercial apenas son visibles los 54 pozos de esta instalación de Sentinel Peak Research, ocultos detrás de paredes altas y follaje. Tower of Hope, en Beverly Hills High, queda esta torre de perforación de 50 metros de altura, escondida dentro de una estructura de vinil que fue decorada con dibujos hechos por niños. Cardiff Tower, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el vecindario Pico-Roberston, es el asiento de una comunidad israelí en Los Ángeles. Por eso tiene sentido que occidenta el petróleo disfrazara sus 40 pozos en Pico y Cardiff con la apariencia de una sinagoga. Otras instalaciones petroleras angelinas están escondidas detrás de la apariencia de falsos edificios residenciales, en islas que pueden verse desde la Pacific Coast Highway. 11. La mayoría de los adultos jóvenes de Los Ángeles quiere irse de la ciudad por los altos costos de la renta. La estampida es consecuencia del aumento del 4% de las rentas acordado en diciembre, que entró en vigor en febrero y que afectó al 75% de todos los alquileres controlados de la ciudad. Inicialmente se debatió un 7% de aumento, pero los concejales sabían que era inviable y que nunca serían reelectos, así que, previendo una ola de desalojos, lo dejaron casi en la mitad. La subida de las rentas controladas deja sin opciones a los jóvenes en una ciudad en la que los alquileres no regulados están entre los más altos del país. En mayo, la renta promedio en Los Ángeles es de 2.100 dólares mensuales, un 39% más caro que el promedio nacional. ¿Por qué es tan caro alquilar en Los Ángeles? Por varias razones. Una es la inflación que, aunque ha caído, todavía está alta y arrastró los precios al alza los dos últimos años. También están los costos del seguro que los dueños trasladan a los inquilinos y que no dejan de subir por todas las amenazas de siniestros que te hemos contado. Adicionalmente, una secuela de la crisis sanitaria fue el daño que los inquilinos capaces de pagar renta hicieron a los desarrolladores sin fines de lucro, precisamente los que edifican para que los más pobres puedan alquilar. Luego vinieron los tiburones del mercado, los propietarios corporativos, a hacerse con todas las viviendas para alquiler accesibles que quedaban para subir los precios de la renta. Confrontados con la posibilidad de ir a parar Skid Row, los jóvenes prefieren abandonar la ciudad antes. 12. LAS MALAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA Los Ángeles posee una infraestructura que cruje por todas partes. La culpa de esto la tiene su gobierno, que ha sido incapaz de concebir y aplicar un plan de desarrollo urbano para la segunda ciudad del país. El último plan para la ciudad data de 1996, y en él, la infraestructura ocupa solo dos pequeños capítulos. Pero ni siquiera esas propuestas de desarrollo del equipamiento urbano tuvieron el seguimiento que una megalópolis como Los Ángeles necesita. El resultado son aceras rotas, calles agrietadas y llenas de baches, basura por todas partes y agua brotando del alcantarillado. No obstante, como en la ciudad del automóvil ninguna infraestructura es más importante que la red de autopistas, vamos a detenernos en la razón por la que las freeways y las calles en Los Ángeles se pondrán peor. Por esta razón se pondrán peor los freeways y las calles en Los Ángeles. Aunque se pensó que el auto eléctrico sería beneficioso para la ciudad, al menos en el corto plauso causará más deterioro. ¿Por qué? Por los impuestos a la gasolina. California, y dentro de ella Los Ángeles, pecha el consumo de combustible con unos impuestos muy altos, que se destinan a mantener las autopistas y calles. A medida que los autos eléctricos desplazan a los de motor a combustión, esos impuestos han empezado a caer. Irónicamente, California es uno de los estados con las metas de transición eléctrica en el parque automotor más ambiciosas de Estados Unidos, algo que replica Los Ángeles por su afán de modernidad. Pero, según cálculos independientes, lograr esas metas hará que la ciudad pierda el 30% de su presupuesto, destinado a mantener las vías en la próxima década. Esto representa unos 4.4 mil millones de dólares menos. Hoy, las autopistas californianas están clasificadas como D, las peores del país, según la Asociación Estadounidense de Ingenieros Civiles. Con la caída de los fondos para mantenimiento, esa calificación empeorará. Número 13. Los disturbios de 1992, cuando se arrestaron 12 mil personas y hubo mil millones en pérdidas. Todo comenzó con uno de los primeros videos virales de la historia, el de cuatro policías de Los Ángeles apaleando a Rodney King, un ex convicto afroamericano que se saltó un control de tráfico e inició una persecución a alta velocidad. Cuando las imágenes se esparcieron, comenzó la cuenta atrás para que estallara la ciudad, pero todavía hubo una oportunidad de detener lo que vendría durante el juicio a los policías involucrados. Pero un jurado, en el que no había ningún afroamericano, absolvió a los policías. Al enterarse del veredicto, se desató el infierno en Los Ángeles, entre abril y mayo de 1992. Una vez que la ciudad cayó en el caos, la lucha pasó de enfrentar a las minorías con la policía a enfrentar a las minorías entre sí. Dos de las que se chocaron fueron las comunidades de afroamericanos y coreanoamericanos, que habían acumulado un odio recíproco durante 20 años. Como la policía no podía defenderlos, los residentes coreanos se atrincheraron en los techos de sus tiendas con sus armas y desde ahí repelieron a los saqueadores a tiros. Luego habría enfrentamientos entre blancos y afroamericanos, y entre estos e hispanos. Un ejemplo escalofriante de los primeros fue el ataque, grabado en vivo desde el helicóptero de un canal de noticias, contra Reginald Denny, un conductor de camión golpeado por un grupo de jóvenes afroamericanos. Cuando todo terminó, más de 60 personas habían muerto y 2.300 habían resultado heridas. Las pérdidas se calcularon en más de 1.000 millones de dólares, mientras que la policía arrestó a 12.000 personas. Aunque como en 1965 la Guardia Nacional fue desplegada y se estableció un toque de queda, los disturbios no se detuvieron hasta que la gente no se cansó de destruir. Sorprendentemente, vivir rodeados de tantos problemas no preocupa mucho a los angelinos, porque se saben afortunados. Después de todo, ¿en qué otra ciudad se puede mirar una puesta de sol tan hermosa como las de Venice Beach? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también se enteren de estas 13 cosas escalofriantes de Los Ángeles. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.